Bienvenidos al Instituto Peruano Mercado de Capitales. El instituto dos veces al año realiza un diplomado para capacitar a los representantes broker de las corredoras de del extranjero y principalmente Estados Unidos que nos solicitan. Ahora en el mes de junio vamos a iniciar un nuevo diplomado a pedido de una corredora se llama Tradeview de Estados Unidos. Es una corredora que trabaja mundialmente. Trabaja en la bolsa de Nueva York, trabaja en Forex, criptomonedas, futuros y opciones. Tiene todas las plataformas y desde el año 2014 nosotros le preparamos a sus representantes brokers que trabajan en el Perú y en América Latina. Cuando nosotros iniciamos las clases, va a haber clases que ellos lo van a realizar desde Nueva York por Zoom, principalmente para formar a sus representantes brokers. El instituto le va a ir enseñando las clases y paralelamente los alumnos van a estar relacionados con la corredora de a través de Nueva York donde van a estar en contacto y le van a dar todas las pautas para que ustedes comiencen a desarrollar actividades con ellos. Ellos le van a dar a ustedes todo el soporte de back office y el soporte de información las 24 horas del día y también las plataformas que se van a ir enseñando y ustedes van a ir aprendiendo y a la vez con las plataformas que ya aprendieron pueden comenzar a desarrollar actividades con ellos. Bien, esta corredora, cuando ustedes, cuando iniciamos las clases, van a tener las primeras conversaciones con ellos. Para que todo sea formal y todo se lleve de una manera ordenada, todas las personas que ingresan a estudiar van a tener desde el primer día un acuerdo con ellos. Un documento que justamente relaciona a la corredora con el alumno, ¿no? Y además para que ya comiencen a desarrollar, no van a esperar a terminar el curso, ya desde el comienzo les van a dar las pautas para que ustedes representen a la compañía en cualquier parte de América Latina, ¿ya? Entonces les va a dar un certificado, se llama Introducing Broker, ¿ya? Un certificado firmado por el dueño de la corredora Timothy, que con este certificado ustedes tienen la autorización para usar su nombre, usar su plataforma, todo el soporte que les brinda, ¿no? Hacer una corredora es muy cara, peor todavía en Nueva York y para el mundo. Ustedes tienen la oportunidad de tener todo el soporte, tener ya el nombre, como una franquicia para que ustedes puedan desarrollar todos los servicios que hacen ellos en Estados Unidos y en el mundo, ustedes representando van a ofrecer a su país, ¿no? Que está en Perú, en Chile, en Argentina, en cualquier país. Y van a estar en contacto con Nueva York. Muy bien, les muestro cuál es el diplomado diplomado que ustedes van a seguir estudiando ahora desde junio. Mire, el diplomado se llama representante broker y administrador de inversiones financieras. Este diplomado lo vamos actualizando, lo vamos ajustando, conforme va avanzando la tecnología financiera, ¿no? El diplomado, nosotros desde el año 1992 desarrollamos esta actividad formando a los brokers que solicitan los bancos, los fondos de pensiones, los fondos mutuos, los fondos de inversión, las corredoras de valores, etcétera. Entonces, para nosotros esto es parte de nuestra actividad permanente que hacemos. Bueno, como ustedes verán, cada vez el mundo de las inversiones se ha ido globalizando por la tecnología, ¿no? Hoy hablamos de bolsa, de valores de Nueva York electrónica a través de plataformas, hablamos de mercado de Ibiza, Forex, plataformas, las criptomonedas, plataformas, los commodities, o sea, el oro, la plata, el petróleo, el gas. Bueno, y todo lo que se negocia mundialmente se puede hacerlo ahora desde casa, desde cualquier lugar, solamente necesita un equipo, internet y ojo, conocimiento, tener los conocimientos, es lo más importante que exigen las corredoras de Estados Unidos. Y fíjense algo también interesante, todo lo que ustedes aprenden acá es mundial, es decir, ustedes lo pueden aplicar en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo, porque son las mismas plataformas que se utilizan, solamente se modifica el idioma, ¿no? Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que ustedes se desarrollen. Acá no tienen que estudiar cinco años ni tres años. Miren, ustedes, el plan de estudios dura doce meses, pero estamos hablando de un programa que tiene desde la parte más básica para adelante. Ojo, no necesitan ser profesionales, ¿no? Pueden ser jóvenes que están saliendo de la universidad o están estudiando en la universidad, inclusive los que están saliendo del colegio secundario y dicen, oye, ¿qué voy a hacer? Bueno, esta es su oportunidad para que puedan formarse en el mundo financiero internacional. Inclusive una persona que ha dejado de trabajar o no es profesional, pero le interesa entrar a este campo, puede estudiar, ¿no? No hay ningún requisito de edad ni conocimiento. Es nuestra política que nosotros desarrollamos desde el año 92. Y miren, lo que es interesante, a los americanos y europeos lo que les interesa es que la persona conozca bien el manejo de las plataformas y tenga un conocimiento integral de los productos que ellos venden a través de plataformas en el mundo. Entonces, miren, como estamos hablando de personas que no tienen ningún conocimiento, entonces tenemos el primer módulo donde se habla de la economía y la finanza. Es decir, yo necesito para mi análisis de una idea de lo que es la macroeconomía, la economía, las finanzas, la matemática financiera, la contabilidad, el análisis financiero, porque siempre se va a utilizar ese conocimiento en los mercados, ¿ya? Luego viene el bloque de Bolsa de Nueva York. Ahí se enseña plataforma, el análisis técnico, el análisis fundamental. Y fíjense, si ustedes ya desde los primeros meses ya conocen Bolsa de Nueva York, manejando bien la plataforma, ya comienzan a trabajar con la corredora Trade and View. O sea, ya comienzan con Nueva York, ¿no? O sea, van estudiando y se van formando ya para poder trabajar, desarrollar lo que en Estados Unidos se llama el brokerage, ¿no? Servicios de brokerage en su respectivo país, ¿no? Sí. Por supuesto, también tenemos el mercado de bonos, es renta fija, el mercado de divisas Forex, el mercado de criptomonedas, los futuros y opciones, y ojo, también ahora con la nueva tecnología, la mayoría de empresas están generando el metaverso. Hay inversiones en el metaverso, que seguramente en el tiempo la gente lo va a ir conociendo. Y como es lógico, todos los cambios tecnológicos, entre los cuales la inteligencia artificial, también se está trabajando cómo se utiliza la inteligencia artificial en las inversiones, ¿no? Y por supuesto, la información, la data, el big data de inversión, es muy importante que utiliza la inteligencia artificial. Entonces, un programa muy completo, muy moderno, muy futurista. Probablemente no encuentren una capacitación de esto en América Latina y en otros países. Se lo digo porque nosotros tenemos alumnos que están estudiando de Australia, de Los Ángeles, de otros países, que nos piden, hasta hace unas semanas nos pidieron, nos llamaron del extranjero para preguntar si efectivamente la persona había estudiado en el instituto. Bueno, y como nosotros tenemos la relación, le dijimos que sí. Oye, sí, se están presentando y además quieren saber si efectivamente han estudiado y nos llaman a nosotros, ¿no? Eso es importante. Nosotros son nuestros alumnos, los vamos a tener que apoyar, ¿no? Y lo que es más importante también, al estar ustedes desarrollando ya con una empresa americana. Esto es currículum para ustedes, ¿no? Porque normalmente uno tiene currículum de su país de origen, pero si uno además tiene un currículum, un documento de una empresa americana en este campo, eso tiene un alto valor, ¿no? Que de repente probablemente sea el más importante que los otros documentos. Entonces, miren, los alumnos mediante un acuerdo con 3DView recibirán el certificado que ya les mostré de Introducing Broke, que los acredita legalmente como representante de Broke 3DView en Perú, en Chile, en Argentina, en cualquier país donde venga el alumno. Y puedan desarrollar su propia corredora de valores. Esto lo pueden hacer como persona natural, individual, lo pueden hacer en conjunto, o si ustedes desean, forman su compañía, su empresa, y desarrollan esta actividad de servicio. Con soporte y apoyo de 3DView, tienen su soporte de back office, plataformas que operan en la bolsa de Nueva York, forex, criptomonedas, futuros y opciones. Entonces, amigos, tienen todo servido en la mesa. Características del diplomado. El diplomado tiene una duración de 12 meses, 240 horas, y por supuesto, hay horas de prácticas, ¿no? Suma más de 300 horas finalmente. Tenemos dos horarios. Estos son horarios de Perú. Los que me están escuchando otros países, lo que tienen que hacer es buscar la equivalencia de horario. Lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Iniciamos este miércoles 14 de junio. Y los horarios de sábados, o sea, no tengo tiempo porque trabajo, entonces voy a estudiar los sábados de 9 a 1 de la tarde. Pueden escoger cualquiera de los horarios. Iniciamos el sábado 17 de junio. Y miren, el valor mensual, o sea, lo que tienen que pagar mensual, ustedes, no lo, es mucho más barato, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Pero tiene un alto valor porque nosotros fomentamos este mercado, y además con el apoyo de las instituciones extranjeras, ¿no? Ese es el valor en términos de soles de Perú. Si ustedes lo cambian al tipo de cambio de Perú, les sale más o menos 110 dólares. Quieren pagar en cualquier país, ¿no? Entonces, y cuando ustedes terminen, van a recibir el certificado, el primero el diploma de broker y administrador de inversión. El instituto le da, y le damos en español y en inglés. Tenemos gente que nos pide inglés porque viaja, ¿no? Y luego por eso es que nos llama. Y también les damos el certificado de Introducing Broker, ¿no? Entonces tienen para presentarlo a cualquier otra institución. Y además, miren, todas las personas que estudian, también con este conocimiento, ¿quiénes buscan personal con este conocimiento? Los bancos. Los bancos de tu país, los bancos extranjeros, los fondos de pensiones, los fondos de inversiones, las compañías seguros, ¿no? Y todas las empresas que tienen un área de finanzas e inversiones que administran sus inversiones en productos, ¿no? Las mineras tienen un centro para sus commodities, ¿no? Y así cada compañía. Es decir, ustedes pueden desarrollarse también en su país, en cualquier país, con las compañías que manejan el ahorro institucional, que se dedican justamente a invertir en estos productos. Muy bien, ustedes tienen ahí todo el plan de estudios, tienen el plan de estudios, que es un representante Broker, los cursos base para el análisis de inversiones. También a través de estos mercados usted puede pedir préstamos, ¿no? La bolsa de Nueva York, en el Forex, y bueno, en este caso nosotros como peruanos enseñamos también la bolsa de Lima. Administración de inversiones en la bolsa de Nueva York, administración de inversiones en la bolsa de Lima, administración de inversiones en bonos, porque también los bancos, muchas compañías se dedican a los bonos como parte de inversión. Las divisas, Forex, las criptomonedas, acuérdense que ya están saliendo en estos meses y años, las criptomonedas de los bancos centrales, que también se van a manejar con plataformas, van a ser el nuevo Forex, Forex de criptomonedas, ¿no? Se aplica la análisis fundamental, el análisis técnico, la administración de inversiones en futuro y opciones. Cuando nosotros hablamos de futuro y opciones, hablamos del oro, ¿no? Hablamos de la plata, hablamos del petróleo, del gas, del etanol, de los commodities como el arroz, el azúcar, la carne de vacuno, la carne de panceta de cerdo, el trigo, la soya, etcétera, etcétera. Todo lo que representa se llama commodity. Un commodity es un producto, ya sea que se utiliza para fines alimenticios o como insumo para un producto final y que tiene una demanda internacional. Entonces, hay metales, energía, alimentos, ¿no? Que se negocian en la bolsa de Chicago, la bolsa de Chicago. Bueno, la malla curricular detalla todo, ¿ve? Va detallando todo, el matemática financiera, la contabilidad, las inversiones en la bolsa de Nueva York, principalmente el manejo de la plataforma MetaTrader 5. Cómo se aplica la matemática financiera a este tipo de inversiones, el análisis económico. Bueno, las inversiones, bueno, en la bolsa de Lima. En los bonos, como en los bonos se aplica mucho la matemática financiera para calcular los precios, la parte de divisas, Forex, el análisis técnico, estrategia de trading, las inversiones en las criptomonedas, como ya le dije, están las privadas y están también las de los bancos centrales. Inversiones en futuro y todo lo que representa un plan, una malla curricular muy completa, muy completa, y nosotros tenemos la experiencia en capacitación. Mi nombre es Hugo Hernández, yo soy fundador del instituto, lo fundamos en el año mil mil novecientos noventa y dos. Nos hemos dedicado desde esa fecha a formar a los brokers, a formar a los inversionistas, eso ha sido nuestra actividad. Así como existe el instituto brasileiro, el instituto argentino del mercado de capitales, entonces acá nosotros hemos hecho el instituto peruano del mercado de capitales, ¿no? Y bueno, nosotros estamos hoy en Nueva York, yo soy representante broker de Charles Schwartz Bank, que ahora les voy a mostrar la plataforma, yo trabajo con esa plataforma desde el año dos mil siete, y ustedes van a tener una, ven acá, todavía la bolsa está en movimiento hasta las siete de la noche, está en movimiento, ¿no? Y así pueden ver otras plataformas, plataformas de divisas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo trabajo además también con Tradiview, con Charles Schwartz, con Alpari Uka, es decir, con el conocimiento que tienen ustedes, no solamente pueden trabajar con Tradiview, se inician con Tradiview, ¿no? Luego pueden trabajar con cualquier otra corredora de criptomonedas, de divisas, de futuro, opción, lo importante es que ustedes le demuestren a ellos que tienen el conocimiento y lo demuestren con los certificados. Nuestros certificados tienen un alto valor porque desde afuera siempre nos convocan, o dicen, ¿dónde podemos educar a nuestros representantes broker? Y en nuestras redes siempre nos van a ubicar. Muy bien, amigos, entonces tienen toda la información, la decisión está en sus manos, les digo, a partir de mañana, a partir de esta semana, y la siguiente semana, hasta antes que empiece este diplomado, yo realizo conversatorios, charlas, clases demostrativas, de lunes a viernes, a las once de la mañana, hora de Perú. Hay que buscar la equivalencia con otro país. Y los martes y jueves lo hago en la noche, de siete a nueve de la noche, ¿no? Ustedes van a entrar a Linktree. Linktree, le vamos a dar toda la información, todos los que desean, quieren más información del instituto, de todo lo que nosotros hacemos, nos escriben a nuestro WhatsApp, ahí ven nuestro WhatsApp, y nosotros le enviamos el Linktree, donde van a tener toda la información que ustedes requieran, y también de la corredora, ¿ya? Bien, además, también les quiero decir, si ustedes quieren estudiar por el celular, hay personas que dicen, profesor, yo quiero estudiar por mi celular. No hay problema, ustedes entran a Play Store, y ponen el IPMEC, así como lo ven ustedes acá, IPMEC, o Instituto Peruano Mercado de Capitales, y va a salir el logo que ustedes ven acá, lo instalan en su celular, y va a salir lo que se llama el aula virtual. En el aula virtual aparecen clases en vivo, ustedes pueden ver las clases por el celular, lo tienen que poner de esta manera, para estar mirando, donde ustedes quieran. Y además, también van a estar ahí las clases grabadas, todas las clases se graban, ustedes pueden volverlo a repetir, etcétera, y de esa manera, ustedes van a tener toda la información bien completa de lo que se está estudiando. Muy bien, amigos, entonces tienen todo, ahí está nuestra página web, entren a www.ipmegedu.p, o entren al buscador y pongan IPMEC. Ahí van a encontrar muchos videos de lo que nosotros hacemos, y también entren al canal. En el link que les vamos a enviar, están todas nuestras redes, y de ahí entran directamente a todas las redes que tenemos nosotros, y se pueden informar. Bien, les esperamos, bienvenidos al Instituto Peruano Mercado Capitales, y crezcan. Esta es una actividad muy importante para toda la vida, y ojo, cualquier persona lo aprende. Nosotros tenemos muchos egresados que se dedican a trabajar en este campo. No pierdan tiempo, amigos, y esto lo hacen desde casa, desde cualquier lugar. Bien, bienvenidos al Instituto, y comiencen a ser los representantes brokers del mundo. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.